El expresidente Alejandro Toledo rompe su silencio tras confirmar que se entregará a las autoridades en Estados Unidos este viernes 21 a las 9 de la mañana para luego ser extraditado al Perú. De la gente humilde como mi origen, qué paradójico la vida. Hace dos días, el ministro de Educación del Perú, lo paradójico es del Ministerio de Educación, dice que propone a los peruanos y al Consejo de Ministros de que se debe implementar la pena de muerte. Está aquí publicado, lo tengo ahí. Y segundo, dice que los organismos internacionales, aquellos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington y de Costa Rica y las Organizaciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un desastre, son literalmente, se llaman adefesios. Usted creo que entiende la palabra, esa es la palabra que utilizó y que deben salirse del... Bueno, yo soy un luchador, defensor de los derechos humanos. Mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos. Estás tocando una fibra muy sensitiva con esas declaraciones y con una democracia que se debilita. Hemos perdido como 10 personas durante la lucha por la democracia en el año 2000, porque volaron, para comprometernos, volaron un banco de la nación y me echan la culpa por haber liderado. Yo estoy dispuesto a defender los derechos humanos de la gente, independientemente cuán grande eres, cuán alto eres, cuán blanco eres, o cuán es tu extracción étnica original. Como le dije, le mencioné que no me perdonan el haber tenido el coraje o la tontería, de regresar a mi país después de mi éxito académico, para ser elegido presidente. Entonces ahora me echan la culpa de que la elección de Pedro Castillo es un mal ejemplo que yo he establecido. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel, y no sé quiénes van a venir a recogerme, del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. En un sistema de administración de justicia, contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a 0 a 0, o que el árbitro es neutral. No. Me están poniendo en la defensa en el número 10, pero amarrado a los pies. ¿Cómo me meto gol? Lo único que espero, para ser muy franco, por mi esposa. Si tienen que estar seguros que yo no me voy, yo no me voy. Cuando tumbamos la dictadura, el dictador se fugó yendo a una conferencia a Burney, y se fugó a su país de nacimiento, Japón. Yo no me he fugado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada. Y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de prisión preventiva, y también con el concepto de colaboración eficaz. Quiero que usted sepa que hay evidencias concretas. Yo lo tengo grabado. En donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos, personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí, y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales, con la teoría de los fiscales. Y le dan dinero y le dan libertad. Y no estoy especulando. Ahí están los datos. YouTube. Entonces voy a ir a una... Otra vez mi ejemplo del partido de fútbol. El arco está tapado. Y a mí me tienen los pies atados. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, es que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales. Y el cáncer. Que me dé un arresto domiciliario, o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Repito, que se publique, por favor, que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú, con la empresa Odebrecht, porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales del Abajato y los jueces. Yo le pido solo que mi casa me dé un arresto domiciliario. Y lo que pasa